Sentado estoy en el sillón, pensando con un cigarrillo Recuerdos llegan a mi corazón, y todo por tu maldito amor Que pena el dilema que quema, que trae la luna llena Cuando apareces tú mi amor, sobre todo con tu maldito amor No me esperaba que tú fueras así, creí que tus besos y abrazos tan solo eran para mí Y ahora solo quiero salir de aquí Y olvidar a tu maldito amor Derramaste mi amor Como una botella de alcohol, te fuiste sin decir adiós Partiste, esto ya se acabó Que pena el dilema que quema, que trae la luna llena cuando apareces tú mi amor Sobre todo con tu maldito amor No me esperaba que tú fueras así Creí que tus besos y abrazos tan solo eran para mí Y ahora solo quiero salir de aquí Y olvidar a tu maldito amor